Estos son 30 datos curiosos de grandes empresas, que tal vez no sabías. El famoso logotipo Swoosh de Nike fue diseñado por una estudiante de diseño, por la que la compañía pagó sólo 35 dólares. Apple fue fundada en el garaje de Steve Jobs en 1976. Samsung comenzó como una pequeña tienda de comestibles en Corea del Sur en el año 1938. El logotipo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del surrealismo. El botón de Me Gusta, originalmente se llamaba Awesome. Coca-Cola inventó la figura icónica de Santa Claus vestido de rojo y blanco, en una campaña publicitaria de la década de 1930. La primera computadora personal de Apple, la Apple One, se vendió por 666,66 dólares. Toyota comenzó como una empresa de telares automáticos en 1926, antes de ingresar a la industria automotriz. El primer menú de McDonald's sólo tenía 9 elementos. El nombre Google proviene de la palabra Google, que se refiere a uno seguido de 100 ceros. El primer artículo vendido en Amazon fue un libro titulado Fluid Concepts and Creative Analogies, por Douglas Hofstadter. La primera versión de Windows se lanzó en 1985, pero no fue hasta Windows 3.0 en 1990, que se convirtió en un éxito masivo. El logo original de Apple representaba a Isaac Newton sentado debajo de un manzano. Amazon comenzó originalmente, como una tienda en línea de libros en 1994. Google comenzó como un proyecto de investigación de doctorado de Larry Page y Sergey Brin, en la Universidad de Stanford. La primera Coca-Cola se vendió en 1886 por sólo 5 centavos por vaso, en una farmacia en Atlanta, Georgia. El primer restaurante de McDonald's fue inaugurado en 1940, por los hermanos Richard y Maurice McDonald, como un puesto de perritos calientes. Mark Zuckerberg fundó Facebook en 2004, desde su dormitorio en Harvard. El nombre Nike proviene de la diosa griega de la victoria. Lego comenzó fabricando juguetes de madera, antes de crear sus icónicos bloques de plástico. La marca de moda italiana Gucci comenzó como una tienda de artículos de cuero y maletas en 1921. La popular bebida energética Red Bull fue creada por el austríaco Dietrich Matesitz, y se inspiró en una bebida tailandesa, llamada Kratting Deng. El fundador de FedEx, Frederick W. Smith, ideó el concepto de entregas nocturnas en un trabajo universitario, que más tarde se convirtió en una realidad. La famosa marca de chocolates Kit Kat, fue lanzada por primera vez en el Reino Unido, en 1935, por la empresa Roundtree. La compañía automotriz Tesla, fundada por Elon Musk, debe su nombre al inventor e ingeniero Nikola Tesla. La marca de ropa deportiva Adidas, fue fundada por Adolf Adi Dassler y su hermano Rudolf, quien más tarde fundó Puma, una de las principales competidoras de Adidas. La cadena de cafeterías Starbucks, fue nombrada en honor al personaje del libro Moby Dick, y el logotipo, representa una sirena de doble cola. La marca de lujo Louis Vuitton, conocida por sus bolsos y accesorios, comenzó como una tienda de maletas y baúles en el siglo XIX. El famoso logotipo de Apple, la manzana mordida, se diseñó con la idea de que no fuera confundida con una cereza debido a la escala. La H y la M de H&M provienen de Genes & Maurits. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones.